Chacha Gabriel Chacha Gabriel, para que goce Chacha Gabriel Chacha Gabriel, para que goce Chacha Gabriel A mí, a mí me dicen que Gabriel Bajo del cielo Para rumbear con estos caballeros Chacha Gabriel, para que goce Chacha Gabriel Y si por casualidad a ti te interesa A mí me llaman Jimmy, el hijo de Teresa Chacha Gabriel, para que goce Chacha Gabriel No, 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 no me pare la rumba ahora Porque viene Alfredito Valde Jr. Alfredo Valdez Jr. ¡Anda! 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 Aquí te traigo para bailar Ritmo bien rico y tradicional Desde Cuba, Puerto Rico y Panamá Aquí se te ofrece este ritmo tradicional Aquí te traigo para bailar Ritmo bien rico y tradicional Con estos gigantes que aquí se encuentra mi gente Gózalo, Pablo, Chucho y Vicente Aquí te traigo para bailar Ritmo bien rico y tradicional No, 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 no Oye, ese es un trombón, ¿ok? Jimmy toca el trombón Lo toca rico y bien sabroso Oye, el que toca trombón se llama Jimmy Como dice Melioquendo Trombón criollo ¡Ay! ¡Ay! Jimmy toca el trombón Lo toca rico y bien sabroso Oye, el que toca el trombón se llama Jimmy Pero el que está cantando café se llama Jimmy ¡Ay! ¡Oye, Gabriel, el antropeta! ¡Uepa! ¡Socodate al merdero! ¡Vamos allá! Aquí te traigo para bailar Ritmo bien rico y tradicional Aquí te traigo para bailar Ritmo bien rico y tradicional Aquí te traigo para bailar Aquí te traigo para bailar